Que la gente que nunca viaja a un avión tenga la oportunidad de hacerlo. Estamos sorteando 120 lugares. La idea es repetirlo y mostrarle a la gente que el medio de transporte aéreo es un medio de transporte que puede ser cualquiera. Queremos que cada vez suba más gente a los aviones, como lo viene haciendo en la Argentina. Así que esta es una manera también de mostrar que el avión es un medio de transporte accesible. Van a vivir la experiencia de cualquier vuelo normal. Van a hacer el check-in, van a pasar por los escáneres, van a subir al avión y van a dar una vuelta por Buenos Aires y después aterrizar otra vez en Aeroparque. Supongo que van a vivir una experiencia. Piensen que ninguno de estas personas que ganaron de los 120 voló alguna vez. Estar arriba en avión, ver las ciudades de arriba, es una experiencia única y esperamos que la puedan repetir después. Personas de cualquier edad con el único requisito de no haber viajado nunca en avión. Y así se fueron inscribiendo, anotando. Casi 10.000 personas se inscribieron y hoy tenemos los primeros 120 ganadores. Entre ellos hay muchas niñas. El sábado 22 hacemos este vuelo de bautismo para aquellas personas que ganaron el sorteo. Un balance muy positivo. Estamos cumpliendo las metas de operación que habíamos proyectado para todo el año. En cantidad de horas de vuelo, en cantidad de frecuencias, en nuevos destinos. Y sobre todo en cantidad de pasajeros transportados. Esperamos arrimarnos a los 10 millones de pasajeros a fin de año y ya superamos los 8 millones. Así que estamos muy cerca. Vienen muy bien las ventas y arrancamos enero con nuevos destinos. Estamos volando al Caribe con una ya muy buena ocupación. Así que las mejores productivas. Y dentro de la Argentina, como siempre, toda la oferta a través de Aerolíneas Vacaciones que se sigue ofreciendo, valga la redundancia, y esperamos que contribuya a seguir sumando cada vez más pasajeros. Es parte de esta nueva Aerolínea, de la Aerolíneas Estatal, que cumple una función social dentro de la Argentina. Y además de conectar a los argentinos, de integrar social, cultural y económicamente al país, poder hacer que el avión sea cada vez más accesible, también es uno de los objetivos de esta gestión. ¡Gracias!